El juego de Asamblea de Ases que da exactamente igual las que usemos Las importantes obviamente son los Ases Situas los Ases en el orden que a continuación te indico Picas, corazones, tréboles y diamantes Luego hay un cambio, así que cuidado en el nombramiento de los Ases Yo os explico la versión original del juego El que yo aprendí teniendo en cuenta que el que yo os hice es una pequeña variante Aplicación personal de la realidad Porque no me acaba de convencer y ahora os daréis cuenta por qué La realización la habéis visto Aunque tiene la variante, el efecto es el mismo Y bueno, de lo que se trata es de buscar los cuatro Ases en la baraja Los extraes, los depositas sobre la mesa A tu público Le dices que vas a proceder a realizar un juego con los cuatro Ases Y en el momento de mostrarlos, extiendes un poquito más la baraja Y realizas un break sobre la tercera carta que te encuentras de dorso Extiendes, tercera carta, una, dos, tres Y aquí metes el dedito ¿De acuerdo? Recoges y ya tienes el break justo debajo del último As Indicas que procedes a darle la vuelta a los cuatro Ases Diamantes, tréboles, corazones Y el último lo dejas inicialmente sobre la baraja Porque es el primero que depositas sobre la mesa Y así ya has dejado las tres cartas que tenías en break con tu dedo meñique Encima de los tres Ases Ahora ya no son Para tu público, como no se han fijado si lo has hecho correctamente En la realización del break dirás Un As, dos Ases, tres Ases, cuatro Ases Este inicialmente lo dejamos de cara Y vamos a poner sobre ellos Sobre cada uno de los cuatro Ases Tres cartas indistintas Si te has fijado en el detalle Yo he vuelto a hacer una extensión Así la harías ante tu público Realizas nuevamente una extensión En la que divides tres cartas y dos más Y sobre estas dos vuelves a hacer un break Fijaos en el detalle Que en la realización de mi vídeo Y ya os haré una explicación de cómo está llevado a cabo En la realización del efecto por mi parte Yo me limito a extraer una, dos y tres Las junto y las muestro Evidentemente aquí si solo mostraramos tres Mostraremos Ases Bueno, en realidad te llevas cinco Le das media vuelta a las de picas Mientras has hablado Ante un público todo esto es mucho más sencillo Evidentemente no estás expuesto a un espacio reducido De escasos 50 centímetros cuadrados Con la mirada atenta puedes mover las manos Desplazarte mientras haces los breaks Y distraer a tu público de mil maneras Bien, he hecho el break Cogidas las cinco cartas Perdón, no tres sino cinco Dices tres cartas cualesquiera Aleatorias Sobre cada uno de los montones Haces nuevamente una extensión para coger tres Hay una tendencia que se vayan más cartas Si lo haces de forma natural Si alguien se ha fijado en la primera ocasión No van a notar nada extraño Porque lo haces habitualmente Vuelves a coger tres Recoges, aquí sí que hay tres de verdad Las enseñas, tres cartas Cualesquiera Recoges y pones tres Enseñas, tres Recoges y pones las enseñas Y pones tres Vale Hasta aquí todo bastante normal El resto de las cartas no se utilizan más Probablemente la ejecución natural A partir de ahora Es mucho más sencilla esta Que la propia que hice yo La mía me limitaba Ya os diré No quiero enrollarme en este caso Porque no procedo a la explicación modificada Sino a la original Bueno, pues muestras una carta Dos cartas Tres cartas Y un as Recalca la realización de los montones Que cada una de ellas es un as Das un golpecito Y el as desaparece Para mostrarlo En el montón de picas Tú dices que todos los ases Se van a ir reuniendo uno a uno Aquí extraes as de picas Lo dejas sobre la mesa Una carta cualquiera Una carta cualquiera Ahora se me ha movido un poquito Bueno Procedo a la explicación ¿Cómo va? Aquí lo que tenemos Como hemos dicho Son dos cartas aleatorias Y los cuatro ases Que los hemos transferido Desplazas el primer as hacia afuera No moviendo al resto Y lo dejas sobre el montón Importante que las cojas en esta posición Aquí en la forma natural Se puede hacer siempre la misma posición Segunda carta Una carta cualquiera La dejas sobre el as Y cuando vayas a hacer la última Haces la bucle con tu dedo índice Desplazas la carta final Hacia abajo Para coger las tres que tienes en tu mano Bueno, tienes cuatro Menos la que desplazas Tres las dejas Una carta cualquiera Una carta cualquiera Y el as de corazones Que se ha venido Lo pones encima Hemos hecho aparecer Un as junto al de picas O sea que hemos cambiado Una de las distintas Por el as Eso es lo que tienes que hacerle entender A tu público Volvemos al juego Hay que echar todas las cartas Encima del mismo montón Una, dos, tres Un as Que lo hacemos desaparecer Media vuelta Y muestras como lo tenías anteriormente El as de corazones Una carta cualquiera Aparece el as de diamantes Y como es la tercera Hacemos la bucle Separamos Y enseñamos el de picas Que ya teníamos antes Ya van tres Tres ases Reunidos En el montón Media vuelta Cuarto Y último montón Muestras una Dos Tres Desaparición del as Juntas las cartas Porque te vas a deshacer De las cartas sobrantes Media vuelta El as de picas Lo pondrás al lado derecho Al lado del montón Dejando un hueco Para que quepa la segunda El as de diamantes Aparece el as de trégoles Como es la tercera Hacemos la bucle La depositas encima Y te deshaces De las cartas Sobrantes Y as de corazones Reunión de cuatro ases En un mismo montón Este es el efecto Que muestra el libro que me leo Por si alguien quiere saber De qué libro se trata Curso de magia volumen 5 Tarbell O Tarbell Bueno, en castellano O en inglés Es Tarbell La ella no se pronuncia En catalán Bien Pues todo vuestro Para practicarlo Y llevarlo a cabo En breve Os explicaré Mi versión Muchas gracias Y hasta el próximo vídeo